Vamos a comenzar esta primera edición de Somos Noticias ampliándole el anticipo que le dábamos a nuestros títulos y que tiene que ver con la Municipalidad de Resistencia precisamente en el área Registro de Conducir. Bueno, hace varias semanas venimos cubriendo este tema, hace varias semanas se inauguraba también este nuevo sistema de la Licencia Nacional de Conducir, que a los pocos días ya comenzó a traer algunas demoras para todos los contribuyentes que asistían a realizar este trámite. Así como lo han hecho por redes sociales algunos de nuestros televidentes, hoy también vecinos ahí presentes que querían realizar el trámite presentaban sus reclamos ante la Cámara de Somos Noticias. Hay que sumarle que precisamente estaba lloviendo y la gente, esto aumenta obviamente, uno lo entiende, la bronca de la gente. Una de ellas, de las vecinas, es la señora Mariel Gómez. Somos Noticias dialogó con ella, conocemos juntos precisamente su reclamo. Yo he estado en tres oportunidades, exactamente, vine a averiguar a la mañana, vine a la tarde, me decía vení mañana, vení pasado, y aparte volví hoy porque en las noticias decía que atendían hasta las 18 horas. Entonces, confiada, digo, bueno, me voy a temprano a las 8 de la mañana. Bueno, pues no hay más números. O sea, tres... A las 8 usted ya estuvo. Sí, ya no hay más números. Entonces, me acerco a la gentil persona que estaba ahí y me dice, usted tiene que venir a las 5 de la mañana. Y le digo, ¿con el riesgo qué significa? Porque, o sea, te tenés que parar, esperar que venga el colectivo, llegar acá, estar parado ahí. Y le digo, ¿y qué pasa si transito con mi vehículo, sin el carné o con el carné? Y te lo van a sacar. Y, pero, entonces, dame la posibilidad de que yo pueda hacer lo correcto y hacer mi carné de contrato. ¿Regularizar? Exactamente. ¿Ustedes que el trámite tenían que hacer actualizado? Claro, exactamente, renovar. O sea, el carné que es para motos y automóviles. Entonces, digamos, a mí me parece que si hay tantas cosas que se pueden hacer, es muy válido pedirle al intendente, al señor intendente, Capitanich, que busque alguna alternativa. Yo le pregunté a la señorita que me atendió ahí, le digo, ¿están haciendo algo? Y lo que podemos. Está perfecto. Pero, ¿qué están haciendo? Buscando un doctor. Y, bueno, traten de encontrarlo lo más pronto posible. ¿Buscando un doctor? Claro, porque hay uno solo que atiende. Entonces, eso como dificulta. Me parece que no estamos en tiempos de estar buscando tanto a un doctor. Eso tiene que ser rápido. Señora, ¿qué piensa de todo esto? Pienso que es injusto, ¿sí? Pienso que es injusto, más que nada, que ocupan mi tiempo. O sea, si tengo que necesitar salir por una urgencia, tengo que salir en mi vehículo y que me lo pueden quitar. Entonces, basta de injusticia. Regularicemos nosotros nuestra situación, pero también, digamos, las autoridades que están a cargo, que hagan algo, ¿sí? Para optimizar esto. ¿Va a tener que volver otra vez usted? Ahora tengo que volver exactamente mañana, estaré a las 5 ahí, con el riesgo que significa, ¿no? Así que, bueno, y nada, y muchísimas gracias por su atención y espero que, bueno, que se escuche este pedido. Y precisamente a partir del pedido, el reclamo y, por sobre todas las cosas, las quejas de la gente, de los vecinos de Resistencia, Somos Noticias se acercó al municipio de Resistencia a dialogar con las autoridades para conocer in situ qué respuesta se le da precisamente a los vecinos. Quien dialogó con nuestros micrófonos, con nuestras cámaras, fue el secretario de gobierno de la municipalidad. Estamos hablando del contador Fabricio Volati. Él brinda la respuesta, precisamente, por el tema de los turnos y cómo se ha modificado, precisamente, en las últimas semanas, la atención en el área registro de conducir. Lo escuchamos al funcionario. Nosotros implementamos el sistema de turno un poco para ordenar el día y también para que la gente sepa si lo van a atender en el día y cuánto tiempo puede esperar. Por eso implementamos el sistema de turno. La verdad que se hizo en un momento, en enero, donde todos los eneros normalmente la demanda es mucho mayor, se duplica porque la gente quiere viajar, va de vacaciones, se acordó que no tiene carné. Siempre pasamos de atender a menos de 300 personas a casi 600 personas por día en enero. Y eso, incluso, este año se estiró hasta ayer, anteayer, que superábamos las 400 personas para atender. Ahora la situación se está normalizando al promedio, que es alrededor de menos de 300 personas, entre 250 y 300 personas por día. O sea que estamos dando turnos en esa cantidad para ir ordenando, porque hace la capacidad de atención que tenemos. Igualmente estamos incorporando nuevos Vox. El día de hoy la gente de Nación y Municipio están instalando nuevas máquinas para que la carga pueda ser más rápida. Ya nos aprobaron también para poner en otro lugar, otro centro de atención. Lo queremos poner donde se va a hacer la escuela, pero es un trámite a futuro. La idea es pasar de 6 Vox a 8 en estos días y a 10 en las próximas semanas. Con eso creo que vamos a superar la demanda diaria. Lo que sí le pedimos a la gente, las disculpas del caso y un poco de paciencia, porque es importante que podamos implementar esto. Es un sistema nuevo, muy rígido, repito, nosotros antes modificábamos con los ingenieros del municipio el sistema local, si había algún problema. Hoy tenemos que consultar a Nación, ver, es muy difícil que modifiquen algo a pedido de un municipio, si no es un error. Entonces todo eso se tramita en más tiempo para el otorgamiento del carnet. Pero mejoramos mucho de casi 100 carnet que dábamos los primeros días porque no teníamos mayor capacidad, porque era todo más lento, a casi 280 carnet que dimos antes ayer, 210 carnet que dimos ayer. Y hoy hasta ahora teníamos dado 180 turnos, o sea, está bien, está lloviendo, hay personas que por ahí querían venir y no pudieron. Turnos para atender el día de hoy. O sea, la demanda está bajando, se está normalizando, y el sistema está en condiciones de atender la demanda normal. Sí nos quedó el excedente de enero por encima, y es lo que generó que la gente tenga que esperar más, hacer colas, y en muchos casos perder más tiempo. Por último, ¿el trámite en sí, sea de renovación o para sacar el carnet? ¿Cuánto dura? Bueno, el trámite en cuanto al operador y el trámite una vez que inicia el trámite de espera, estamos alrededor de 20 a 22 minutos. Hoy porque, repito, es un carnet que por más que sea una renovación, para nosotros un trámite cero. Lo más engorroso es el turno, la espera del turno. Bueno, pero nosotros justamente lo que quisimos con el turno, y ahora mandamos a comprar la máquina que te da el número y te dice qué tiempo de espera estimado, porque no queremos que la gente esté, si por ahí tiene algo que hacer, vengo, saco el turno, me voy, vengo a las 11 y media que me dice que me van a atender. Eso es lo que intentamos hacer con el turno, parte de ordenar a quién llegó a qué horario. Eso, existían los números, pero ahora, bueno, se dan los turnos, y cuando vemos que nuestra capacidad diaria ha sido superada, bueno, le pedimos que venga al otro día, eso por ahí a la gente le molesta, pero es verdad, pero bueno, lo que queremos es garantizarle que se va a atender en el día y se le va a resolver el problema.